En Unimagdalena el viaje hacia el futuro comenzó. Actividades de esparcimiento para desarrollar la capacidad física y el conocimiento dieron apertura al primer día de una semana cargada de alegría y en la que la alma mater forjará su visión institucional. Seminarios, actividades lúdicas, conferencias y más te esperan. Ven y disfruta de esta semana cultural diseñada para ti. Todo esto y más en un viaje hacia el futuro. Porque en Unimagdalena la familia es lo primero. Batallas de Bumper Ball, Sumo, Gladiadores y el Torneo de Dominó hicieron parte del inicio de la Semana Cultural 2062 que tendrá lugar en el campus universitario hasta este viernes 10 de mayo. Fue muy divertido con mis compañeros, un momento para distraernos, pasar el rato y vivir tranquilos. Pese a que estamos bajo el marco de una visión futurista, también tenemos la idea respecto a que los clásicos son eternos. Espacios como la Eucaristía y la socialización del protocolo institucional para la prevención y atención de la violencia basada en género y sexual también dieron cuenta de que para la Universidad del Magdalena la gente es primero. Es brindarle la garantía de la confidencialidad, de esa empatía también, porque no es solamente pasar una situación de cualquier tipo de violencia, sino también es expresarla, poder hacer esa revelación. También es brindarle la garantía de la confidencialidad. A todos ustedes, estudiantes, les invito a que participen en los próximos eventos de la Semana Cultural. Apoyan a la universidad al desarrollo de la cultura y la diversidad de esta misma. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.